hola hola qué tal muy buenos días tengan todos ustedes como están espero estén teniendo un excelente dominguito y bueno estoy por acá en la tienda de walrus porque vine a rolar unas de mis catalinas que ya se me vencía hoy no me había dado cuenta que ya se vencía hoy así es que bueno lo que yo estuve haciendo fue a rolar la catalina una catalina que nos habían dado como ésta de el bien y entonces lo que yo estoy haciendo fue que estuve tomando todos cepillos estos del oral ve tienen el precio de tres dólares cada uno yo ya no tenía cupones pero la oferta nos dice que cuando llevamos todos vamos a estar recibiendo una catalina así es que bueno yo para poder meter mi otra catalina que tenía como está y no pagar tanto de la bolsa lo que hice fue a tomar 12 me hizo un total de 6 dólares déjenme hacerles la matemática por acá para que ustedes vean y ahora sí entonces se me había hecho un total de 6 dólares por los dos cepillos metí la catalina de 4 dólares porque como les dije yo ya no tenía cupones así es que me tocaba pagar 2 dólares yo estuve rolando todos dólares en puntos de mi compra anterior así es que al final solamente pagué por las taxas y aún así 6 dólares menos 4 dólares de la catalina me tocaba pagar 2 dólares pero bueno si ustedes no tuvieran la catalina de todas maneras miren les hago la matemática por acá 6 dólares menos 3 dólares de la recompensa les quedaría a 3 dólares al final o entre los dos a 1 50 pero lo que yo les recomiendo es que si ustedes tienen estas catalinas las metan porque estamos teniendo varios problemas al rolar las catalinas no dejen que se les venzan y aparte usen las lo más pronto que puedan para que puedan seguir obteniendo productos y sigan recuperando su catalina a mí me dieron esta catalina y es manufacturada así es que estas son las que rola también me estuvieron dando un poco con de 20 por ciento sí así es que bueno este vídeo iba a ser así rapidito nada más para dejarles saber que si siguen rolando las catalinas pero tenemos que tener cuidado en qué ofertas las vamos a estar metiendo así es que bueno eso era todo por el vídeo de hoy solamente quería dejarles saber que si siguen rolando las catalinas y bueno yo me despido estén muy al pendiente del canal por favor voy a tratar de estarles subiendo vídeos más más seguido y bueno les deseo que tenga un excelente día gracias por estar aquí nos vemos en la próxima bye bye